El más conocido de los jarabes mexicanos es alegre y galante. Representa en su ejecución el cortejo del hombre hacia la mujer. El jarabe tapatío es una fusión de diferentes zones. Consta de 32 aires. Cada aire representa una región del país. Gracias al mestizaje y a la propia evolución histórica del país, se han constituido los jarabes mexicanos. Bailes folclóricos. Herencia de la raza indígena, europea y africana. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.